¿Quién tiene mi tijera? Ay, yo, tomo a sol. Gracias. Maru, escribiste cazar. Con eso, eso es casarse con un novio. Lo que pasa es que de tanta escucharla a Georgina, ya nos estamos contagiando. Uy, se me rompió el fondo. Tengo que cambiarlo. ¿No hay en el cajón? No, ya se acabó. Y yo necesito papel glacé. Y yo un marcador azul. Y yo, cola para pegar cortes. Che, no se pueden acordar antes. Ahora las librerías están cerradas. Siempre me hacen lo mismo, ustedes. Yo necesito cartuchos, Belén. Colo, vos no tendrás uno para emprestarme. ¿Qué cosa? Cartuchos para la lapicera. Ah, sí, fíjate. No sé si hay. Belén, ¿me explicarías eso de los usos horarios? Más o menos como si acá son las 5 y en España son las 10. Sí, sí, ahora te explico. Colo, vos no tenés tarea. Me parece que no. Bueno, ¿te parece? ¿Tenés o no tenés? Ay, tengo como tres problemas. Mirá vos. Bueno, Colorado, a trabajar. Vamos, dale. Ay, pero no voy a llegar a hacer toda la tarea sola antes de comer. ¿Qué importa? Yo te ayudo, Colo. Colorado, te podemos ayudar todas. Pero no vas a poder ir a dormir a lo de Cintia. Ay, ¿por qué? No. Colo, habíamos quedado en que si no terminabas la tarea no podías salir. Además, quiero que me muestres la tarea todos los días, ¿sí? Así sé lo que tenés que hacer, ¿de acuerdo? De acuerdo. ¿La vieron o no la vieron? No, no la vimos desde ayer. Mami, ¿por qué se escapó? Bueno, ella se puso muy mal cuando fuimos al departamento de policía. No quiere llamarse Cintia Clementi. Es una nena grande, no le va a pasar nada en la casa. Ay, vos me querés tranquilizar. ¿Querés que vayamos a vigilar? Sí, sería importante. Ay, dale, yo te ayudo. Bueno, pero con una condición. Yo soy la jefa y vos sos mi ayudante. Maru, me tenés re que te podrela. Pero igual acepto. Dale. Por favor, escuchen. Chicos. Por favor, silencio. Todos saben lo que pasó. Cintia desapareció esta mañana del departamento central de policía cuando se estaban haciendo los documentos. Bueno, Gaby tiene sus documentos ahora ahí. A partir de este instante, Cintia se llama Cintia Clementi. Quiero que lo recuerden, ¿eh? Jefa, ¿usted encontró algo? Mirá, activo. Sigamos con la búsqueda. Vamos. Suponemos que ella puede llegar a venir para acá. Vos que sos su amiga. ¿Y ella no te comentó nada de lo que pensaba hacer hoy? Eh, justamente hablábamos con Laura y... No. Dice que Cintia no le contó nada. ¿Alguien a la vista? No, nadie. Seguro que se la trabó a la tierra. ¿Por qué en todos los baños al lado? ¡Va la orden!